¿Alguna vez se han preguntado la diferencia entre tortillas, torrejas y croquetas? ¿No? ¿Solo yo? Ok, para los que quieren saber, aparte de que son deliciosas y llevan todas huevo, las croquetas se hacen de diferentes ingredientes y luego se pasan por huevo y pan rallado para finalmente freírse. Las tortillas dependerá de donde hablamos, como por ejemplo en España es una fritada de huevos y papas, en Panamá es una masa de maíz amarillo, en algunos países de Sudamérica es un pan grueso y en otros lugares es un omelette. Y las torrejas pueden ser dulces o saladas, pero usualmente se incorpora la harina o pan rallado a la mezcla. Y hoy día ya está mi canal de YouTube a nombre de International Chaski, de cómo pueden aprender a cocinarlo en 90 segundos, unas ricas torrejas de atún y quinoa. Y ya saben, todo sabe más rico con huevo y cuando se pone una pizca de cariño.